Actualidad Radio, 10.40, una emisora de Actualidad, Media Group. Buenas tardes, Jory. Es un placer verte y estar aquí con Radio Escucha por Zoom, que nunca es la primera vez que hago un programa de radio a través de Zoom, estamos bien avanzando la tecnología ahí en Actualidad Radio. Claro, bueno, conviértese usted nuestros ojos allá en Talajasa, ¿y qué está pasando por la capital y qué está buscando usted por allá para nosotros aquí en el condado? No, no, inclusive, mire, estamos hablando, uno de los temas más grandes que estamos abordando ahora es el Living Wage Ordinance, la ordenanza de lo que se le paga a los empleados del condado de Miami-Dade y a aquellos contratistas que aquí en el condado de Miami-Dade se le paga un poco más. Yo sé que hay muchos que se oponen a este tipo de ordenanzas, a este tipo de leyes locales, porque sí le pone un poco más de presión a los contratistas, pero cuando vivimos en una comunidad como Miami-Dade County, que el costo de vida es tan caro, para ahora eliminar esa ganancia adicional que tienen los contratistas o los empleados que contratan con el condado de Miami-Dade County, yo creo que es un error en eliminar eso y estamos luchando. Mira, estoy aquí, estaba con la comisionada Higgins, que es demócrata, la área de downtown, pero estamos lidiando en el mismo tema, trabajando para el interés de Miami-Dade County. Y también estamos abordando sin número de diferentes propósitos, solamente sobre la salud, tratando de, seguimos en la batalla esta, que nunca terminamos la batalla de bajar los seguros de la propiedad, que es una batalla que seguimos, que no vamos a dejar de luchar hasta que la legislatura tome una postura seria cuando digan que tenemos que bajar esto, porque ya nuestra comunidad no da más con los altos costos de los impuestos y más importante lo de la seguridad, de los seguros. De los seguros, claro. Bueno, la legislatura previo a comenzar la sesión se reunieron con ustedes, con la delegación del condado de Miami-Dade, se reunió con ustedes y hablaron. Te voy a decir, yo fui para no faltar al respeto a nadie y para ver si podemos abordar los temas, pero fue una reunión que no trajo nada, no dio frutos de nada, fue una pérdida de tiempo completa cuando nos reunimos todos juntos. Yo creo que era una oportunidad para todos nosotros hablar de los temas importantes para nuestra comunidad, los temas de la legislatura, pero honestamente el presidente de la comisión hizo, para mí era un show solamente. ¿Para la foto? Sí, fue para la foto solamente. Yo creo que fue una oportunidad que se desperdició cuando estamos todos en un cuarto, para poder hablar los temas del día que sí le importan al condado de Miami-Dade y a los residentes de todos nosotros. No, y más que cuando el líder es de aquí, de nuestro patio, también que puede ayudar a abanderar una agenda que pueda ser beneficiosa, ¿no? No, por eso te digo, mira, Danny Press estuvo ahí también, muchos de nosotros estuvimos ahí, pero otra vez, fue una oportunidad que se desperdició porque era más paripé que hablar de los temas, desgraciadamente. No se cuesta palabra decir yo. No, no he entendido, pero había uno que salió de los titulares, de lo que decía el comisionado, que parece que van a hacerle las correcciones a esa ley que aprobaron en Tallahassee y que básicamente le permite a los constructores decir aquí voy a construir porque es para viviendas de casos recursos y no le importan las regulaciones que tienen las municipalidades, ¿no? Que está afectando a Barja Árbol, a Miami Beach. Me alegro que tocaste el tema. Mira, y ese fue uno de los temas que estaba hablando aquí arriba también, pero hay tantos temas que se uno se lo olvida, pero estaba hablando con la senadora Calatayú sobre el tema este porque de verdad que sí, en la propuesta del año pasado, yo no creo que se dieron cuenta las implicaciones a nuestra comunidad y a muchas comunidades costaras, las comunidades aquellas que están al lado de las costas porque cuando tienes estos edificios, porque ahora la ley, como dice, es que las zonificaciones locales que existen la van abajo. Quiere decir, porque lo que están haciendo es si hay un edificio, es que es un poco complicado, que si uno va a construir un edificio en una comunidad, puede ir al máximo que haya en esa comunidad allá. Quiere decir que no importa en qué área de la ciudad, como en la ciudad de Hayalía, si tenemos un edificio que tiene 15, 20 pisos, ese tipo de edificio se puede construir a donde quiera. Y eso es una falta de respeto a las zonificaciones, las leyes de zonificación en las comunidades. Yo creo que estamos tratando de arreglar eso para que otra vez los municipios tengan un poco más de potestad en cómo pueden zonificar las áreas. Bueno, usted le ayuda, que usted estuvo por Talajá, si no le abre más rápido la puerta, me imagino. A los que le conocen. Algunas veces, algunas veces me la trancan en la cara, pero depende, depende. Bueno, hablemos comisionados mientras tanto y ojalá que venga con buenas noticias de por allá. Eso lo sabremos cuando acabe la sesión, ¿no? Que ya se acaba en marzo, que vamos ya rapidito. De lo que está pasando aquí en el condado Miami-Dade, porque hemos estado conversando con varios de sus colegas y hay unos temas que están generando un poco de controversia. Uno de ellos es el que se aprobó, el de las cámaras estas que van a estar colocando en las zonas escolares, el de la basura. A ver, cuéntenos un poco cuál es su posición en todo esto. Yo, disculpa, que ese es el... Ah, ya está esperando para regresar. Sí, estoy en el reporte ahora y sale el parlante de aquí. Pero mira, una de las cuestiones más importantes que se abordó ayer antes en la comisión fue que se aprobó otorgarle un contrato a una compañía sin ir a licitación local. Fue una compañía que va a instalar cámaras en las zonas escolares para atrapar a aquellos que violan los 15 millas que la ley dice ahora. Y yo, mira, yo fui siempre en contra de las cámaras rojas que existieron aquí en esta comunidad. Yo luché en contra de ellos cuando estaba en la legislatura. Luché contra ellos aquí. Por eso se eliminaron mucho las cámaras rojas aquí. Y lo hice porque no creo en sacrificar la privacidad de uno por la seguridad, ¿no? Pero también reconozco que el pueblo está harto ya, está harto ya de pagar más y más. Aunque te digo que este contrato que se ortogó a una compañía, se ortogó sin ir a una licitación pública, mire, y le va a poner 240 millones de dólares. Es un contrato de 240 millones de dólares. Yo creo que un contrato de ese tamaño, aunque no le va a costar el contribuyente nada en sí, el condado, sí le va a costar a aquellos choferes que le den la multa y ese dinero, un gran parte de ese dinero le va a ir al bolsillo a esta compañía Red Speed. La compañía se llama Red Speed. Yo creo que tenían que haber hecho una licitación. Mira, Yoli, y cuando vemos el tipo de contrato este que hay ahora aquí, ellos hicieron lo que se llama un piggyback. Un piggyback quiere decir que se puede, no pueden, hicieron todo legalmente. Escogieron a esta compañía basado en un contrato que sí se mandó a licitación en Georgia. Y eso se puede hacer, los gobiernos hacen eso mucho para adelantar el proceso, ¿no? Pero lo que pasa en estos momentos es que usaron un contrato en una ciudad en Georgia que tiene 66 mil personas. Comparado a un distrito como nosotros, el condado de Miami-Dade, que tiene casi 3 millones de personas. No es lo mismo. En el distrito de Georgia es un distrito que tiene 17, son 17, 18 zonas escolares que están utilizando. Nosotros vamos a implementar un programa en 200 zonas escolares. Yo creo que es un poco... Pero, ¿y qué significa el hecho de que solo 3 comisionados votaron en contra? Tengo entendido, ¿no? Los otros votaron a favor. Sí, fui... Mira, te lo voy a decir. Ya hemos hablado con dos, usted y la comisionada regalado. Es decir, y los otros, nos tocará preguntarle a los que votaron a favor. Sí, pero mira, yo lo entiendo. Yo sé que dicen que quieren la protección de los niños, la seguridad de los niños, pero... No, no, pero entendiendo esa parte, ¿por qué no se llevó el proceso? ¿Hay otras compañías que se dedican a eso también? Claro que sí, Ori. Hay una cantidad de compañías que se dedican a esto. Y la tecnología... Ni sabemos exactamente cuál es la tecnología que están utilizando. ¿Y quién es el cabildero de esa compañía que ganó? ¿O comisionado usted sabe? Porque eso también, eso se tiene que saber. Eso es récord público, ¿no? Sí, es... Southern Strategies, es el nombre de la compañía. Southern Strategies fueron los que estaban cabideando a favor de este proyecto. Y inclusive, mira, Yoli, ahora en Tallahassee hay un proyecto de ley en Tallahassee que se está presentando ahora a través de corregir este problema que vimos aquí abajo, que están diciendo que todos estos tipos de contratos tienen que ir a licitación. Y yo creo que sí, que estos contratos deben seguir a licitación. Entonces, yo creo que se les fue la mano a algunos de los comisionados en votar por un contrato de 240 millones de dólares sin tener una licitación pública aquí en el condado de Miami-Dade. ¿Y a cuántos años es este contrato de 240 millones? Seis años, seis años. Seis años, Yoli, es un contrato de seis años. Seis años. Ahora, ¿y si la compañía invierte y no le da resultado? Porque también hay que hacer las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yoli, claro que van a hacer dinero. Esto le van a poner una multa diciendo a aquellas personas que violan las leyes de tráfico en las zonas escolares. Porque, mira, inclusive la Junta Escolar no dio su opinión públicamente sobre esto. Porque lo que yo tengo entendido, por, ¿sabes? Fuentes, amigos y amistades de todos nosotros, que la Junta Escolar no quiere esto. Inclusive, la Junta Escolar ya tiene una fuerza policíaca. Una fuerza policíaca que ellos pueden poner las multas ellos mismos. No están usando los policías del condado de Miami-Dade. Yo creo que esto es una manera de ponerle dinero a una compañía, a lo mejor, pero unos favores políticos, quién sabe. Pero yo jamás, mira, tú y yo hemos estado en desacuerdo de algunas cosas, pero siempre vas a ver la posición que yo tengo en todos los temas. Yo siempre voy a tratar de poner, siempre voy a poner a los residentes de esta comunidad delante de cualquier proyecto de, delante de cualquier compañía, delante de cualquier política. Pero yo me acuerdo, comisionado, que cuando usted recién estaba elegido, estaba diciendo hay que hacer cambios, hay que hacer, usted se da cuenta que hacer los cambios no es tan fácil, ¿no? No, no es fácil. Y mira, yo te digo, mire, otra vez, cuando se abran los cambios de los contratos y las licitaciones, la razón que empujan esto de esta manera dicen porque se demora mucho tiempo hacer una licitación en el condado. Está bien, vamos a arreglar ese proceso. Y yo poco a poco hemos, no he podido hacerlo de un tiro al otro, de un día al otro, ya yo he ido poco a poco cambiando una ley aquí, o sea, tomando mordidas a la manzana poco a poco. Tú me entiendes, no lo puedo tomárnoslo todo de un tiro, pero estamos en ese proceso y le digo a la comisión que lo que me estén escuchando, mira, Raquel Regalado es una también que se ha luchado mucho en cambiar las leyes, de las licitaciones en nuestro condado y espero que todos los comisionados que me estén escuchando ahora vamos a hacer una reunión para ver si cambiamos el proceso para hacerlo un proceso más rápido como se hace en el sector privado. Ahora, otros dos temas que también están en los titulares, vamos a comenzar por el del aeropuerto porque de ese voy a profundizar un poco más en la próxima hora porque ayer la alcaldesa dio una conferencia de prensa, estaba el administrador allí también y básicamente lo que uno escucha es que en las administraciones anteriores, y comienzan a sacar la cuenta, porque ella fue comisionada por seis años, estaba el administrador Jimmy Morales, fue comisionado también, aquí nuestros compañeros en la mañana entrevistaron al alcalde Jiménez, vamos a escuchar más adelante lo que él mencionaba al respecto, ¿quién tiene la culpa entonces de que las cosas no se hicieron bien y no se llevó a cabo el mantenimiento para llegar a las condiciones que hay y esta inversión ahora de la noche a la mañana, es decir, ¿usted qué piensa de lo del aeropuerto, comisionado? Lo del aeropuerto da vergüenza, te lo digo, da vergüenza, yo viajo bastante cuando tengo que estar por el trabajo, tengo que viajar y da vergüenza cuando uno compara a los aeropuertos a nivel de los Estados Unidos, no es, vamos a decir, a nivel de los Estados Unidos con el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Miami es la primera, lo que los turistas primero ven y cuando ven ese aeropuerto da grima y la razón que está en esas condiciones sí es porque es la comisión antigua, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué era lo que había que hacer que no se hizo? Es el mantenimiento, Yoli, disculpa. Disculpa, te voy a decir la verdad, estoy sentado en el piso a ver qué es lo que va a pasar. No se preocupe con mi ciudad, ahí está, pero es importante porque estamos viéndole la cara ahí mientras estamos hablando. Ya, pero mira, el problema más grande es eso, hacen muchas cosas bonitas, ponen tremenda inversión, pero no ponen el dinero para el mantenimiento y eso es lo que pasa en el aeropuerto, lo que ha estado pasando. Te digo, y lo que yo no entiendo con el aeropuerto es porque el dinero del aeropuerto es uno de los departamentos que genera su propio dinero, no tiene que ir tanto al contribuyente en sí. Cuando vemos este dinero que se está invirtiendo en el aeropuerto, Yoli, es dinero del aeropuerto en sí. Muchos dineros no vienen del presupuesto general. Sí, no es del contribuyente, sino es autosuficiente, en pocas palabras. Autosuficiente, esa es la palabra. Pero es que en el aeropuerto entra tanto dinero, había mucho más gasto en ese aeropuerto también. Y yo creo que esta comisión nueva le ha puesto mucha presión a la alcaldesa, le ha puesto presión al director del aeropuerto para asegurar que los dineros se utilicen de una manera correcta. Pero la pregunta es, ¿quién se encarga de supervisar eso? O sea, ¿cuál es la entidad responsable de supervisar eso? Es la comisión. En la comisión tenemos un comité de aeropuerto que se responsabiliza sobre vigilar lo que está pasando en el aeropuerto. Y también te digo, la alcaldesa, la responsabilidad cae con la alcaldesa. Ella es el alcalde fuerte de esta comunidad y eso cae arriba de las manos de ella. Cuando se dice que no se han hecho las cosas durante los últimos seis, siete, ocho, diez años, yo creo que eso sí es verdad, pero ella fue parte de eso. Y ahora es tiempo de corregir y echarlo hacia adelante, porque este aeropuerto no puede seguir de esa manera. ¿Y usted cree que con estos anuncios de las inversiones y eso están ya establecidos los mecanismos para que no se repita? Es decir, que se supervise, que está el mantenimiento incluido en la... Mira, yo te digo que cuando estos contratos se vayan a aprobar, los dineros que se vayan a gastar en aeropuerto tienen que venir a la comisión del condado. Yo creo ahí es el momento de asegurar que lo que se vaya a hacer... Mira, muchas de las cosas que se están haciendo ahora son cosas de mantenimiento. Oye, los elevadores, los ascensores, los baños, cosas que hace tiempo que tenía que haber hecho. Y después eso no incluye toda la construcción que se está haciendo en aeropuerto para remodelar las diferentes terminales. Por eso esto es un proyecto que específicamente son... El parqueo, el parqueo, estacionamiento, un hotel, ese hotel ya se ortogó el contrato. Ese dinero, el dinero que se está hablando en este momento, de un millón, mil millones de dólares que se van a utilizar para esto, ya si muchos señores ya fueron ortogados a través de otros diferentes contratos. Ah, o sea, no es dinero nuevo, es de lo que ya se había adjudicado, pero... Sí, sí, en parqueo, mira, el hotel es un contrato que ya se ortogó hace unos cuantos meses atrás. Conversamos con usted, creo, sobre ese tema, ¿no? Que había otro hotel y entonces querían darle a los dos un poquitico. Y decía, sí, ya ganó el uno la licitación, le querían dar al otro. Yoli, tú tienes tremenda memoria. Yo me opuse a otogarle el segundo contrato, por esa misma razón, ¿cómo vamos a darle el segundo premio a la compañía que no ganó? Por eso, son las cosas que yo siempre voy a luchar y asegurar que haya más transparencia en el gobierno local. Y una más, porque sé que está ahí pendiente de que salga su vuelo comisionado, lo de la basura, porque ayer también conversábamos con la comisionada Raquel Real. A esto de la basura, ella decía, hay tres formas para eliminar la basura. Hay que hablar de este tema, hay que solucionarlo, pero ¿usted cree que no vamos a un ritmo muy lento en este tema de lo de la basura? A paso tortuga. A paso tortuga vamos, Yoli, desgraciadamente. Y yo no entiendo por qué. Ya hemos tenido una reunión bien grande para hablar de las diferentes opciones, pero no hemos concluido nada. Estuvimos esperando un reporte de la alcaldesa, que es un reporte que llegó a la oficina de nosotros el miércoles o la semana pasada, pero no fue un reporte muy compresivo. Y seguimos esperando y esperando, pero yo creo que en nuestra comisión tenemos que poner más presión a la alcaldesa para asegurar que arreglamos este problema, porque no podemos seguir esperando más. Entre más esperamos, más sube el coste de lo que vayamos a construir y a dónde lo vayamos a construir. ¿Y usted cree que siendo este un año electoral, comisionado, voy a hablar yo mientras se termine el anuncio ahí para que usted pueda contestarnos bien, ¿en un año electoral eso va a agilizar todos estos temas o de pronto se van a encabetar a ver qué pasa? Mira, el tema de la basura no se puede encabetar. Yo tengo elección este año también y esto es un problema que sí es un problema, yo lo veo como un problema de la salud, de la salud pública de nuestra comunidad. No es solamente la basura, tenemos que buscar la manera de cómo vamos a deshacer de nuestra basura. Y por eso yo sé que tenemos tres diferentes opciones de donde se puede construir una planta nueva de la recolección de basura, pero tenemos que asegurar que lo hagamos ya. Y la área del dólar, que muchas personas no la quieren, hay algunas áreas del dólar que no la quieren, esa área demuestra que ya tiene una infraestructura ya establecida y si no es ahí, vamos a hacerlo en la área al oeste del condado. Pero eso también tiene sus faltas porque es una área cerca de los Everglades. Pero en sí hay que buscar la solución a esto ahora, no podemos seguir. Esto no es uno de esos que podemos dar a la patada, como dice en inglés, kick the can down the road, darle la patada a la lata por la carretera, así como en la traducción, pero en sí no podemos seguir esperando más por hacer una solución para la recolección de basura en nuestra comunidad. Claro que sí, usted tiene entonces también reelección. ¿Y René García va a seguir en la comisión o de pronto estará interesado en alguno de los puestos que están por ahí, que todavía están buscando candidatos? No, no, yo ya abrí la cuenta mía de reelección que la abrí a finales de diciembre, a principios de enero ya la abrí, yo voy a la reelección para el condado porque me quedan cuatro años y creo que quiero terminar lo que hemos empezado, especialmente con la salud mental, que quiero terminar el proyecto que se comenzó con la adquisición de un edificio nuevo para traer los servicios mentales a toda la comunidad y eso es uno de los proyectos más grandes que estoy trabajando en este momento. Ah, muy bien. Bueno, otro día viene por aquí, conversamos en persona, pero gracias por aprovechar la tecnología y buen viaje de regreso. Y no me siento en el piso, no me siento en el piso. Menos mal que se viene de tal lado así porque lo que viene es frío para allá, así que, comisionado, muchas gracias por estar con nosotros y por siempre estar disponible para tratar todos estos temas. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.